¡Walasaurios! ¡Soy el mundo de Saurio! Y voy a hablar ahorita rapidísimo sobre el E3 de Xbox One 2016 Esta es una opinión, espero que no sea un resumen porque sacaron un montón de cosas para empezar Xbox One IS, o S Es una Xbox One con Blu-ray, salida 4K 2TB de memoria interna, eso está más pequeño como lo ven en la imagen Y aunque no lo crean, ahorita me estoy apurando para subirles esta noticia Porque ya me voy a la escuela, entonces quiero que tengan este video Y todavía sigue el evento del E3 de Xbox One y está saliendo algo que neta espero que no sé que sea Salió un juego que se llama Happy Few Happy Few, que es como que un thriller psicológico parecido al Prey Pero como que más me recuerda mucho a la onda de Bioshock Bueno, sacaron eso Sacaron Gears of War 4, que lo van a sacar en octubre Octubre 17, si mal no recuerdo Entonces sacaron un gameplay de... sacaron mucho gameplay, sacaron un gameplay de Scalebound Que se ve muy prometedor, eso de los dragones y fuego y todo eso, boom, se ve muy espectacular Sacaron State of Decade 2, ese es un juego de zombies Que está genial Y sacaron otro juego, que es The Rising 4, que regresa el Frank Wey Regresa el Frank Wey Bueno Sacaron Halo Wars Halo Wars 2 Hicieron mucho énfasis en que vas a poder jugar con una persona que tenga... Que puedas... no, vas a poder jugar desde tu Xbox One o desde tu Xbox One SE O desde tu... desde tu Windows 10, o sea, vas a poder jugarlo cuando quieras Sacaron Forza... Forza Horizon 3 Que dije, oh, qué genial, que puedes jugar con cuatro personas En un online... en una campaña Y dije, ah, genial Oh, no, me jodas, están presentando un Xbox One No Otro Es otro Saurios en directo Project Scorpio No Mucho más... más poderoso que la consola Holiday del 2017 No mostraron... no mostraron cómo es, pero... Project Scorpio Saurios Ok Ahí van a tener la imagen de la nueva Slim O sea, la Slim es todavía... se supone que es un poco más potente Y todavía van a sacar otra Y en este año del... no, Holiday del 2017 Hasta el próximo año Uf, ya me había asustado Pero... Ah, bueno Como seguía diciendo Sacaron un juego... no mames, qué pedo Phil Spencer Bueno Sacaron que Minecraft Vas a poder... ya tiene... va a tener Realms Y vas a poderlo jugar desde... vas a poder jugar con una persona que tenga Xbox One Y si tú tienes un celular de Android puedes jugar también con la persona de Xbox One O puedes jugar desde tu iOS o desde tu iPhone Puedes jugar desde tu aparato VR Y... qué otro... y desde Surface y Windows 10 obviamente Entonces vas a poder jugar con un montón de personas Y dije... ah, qué genial, eso está muy, muy bien Xbox One S... ese es el que están viendo en el video Project Scorpio Ajá Es que escuchen... lo estoy escuchando Porque me está poniendo para tener esta noticia ¿Qué otra noticia sacaron? Sacaron un juego que se llama Inside Que es de los creadores de Limbo Y se ve interesante No mostraron gameplay pero sí se ve interesante La mayoría de las cosas mostraron gameplay Mostraron gameplay de Forza Horizon 3 Que es que, como decía, está padrísimo eso de que puedas jugar con cuatro personas Mmm... más videos Ah no, tus juegos Ah, van a haber recopilaciones de todo lo que sacaron Por si se me olvida algo Entonces sacaron... Ah, nuevo... van a sacar nuevo DLC para The Division Eh... van... Ah, mostraron gameplay de... 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 Record El nuevo juego que ya se había pronunciado el otro de tres Eh... sacaron más juegos indies Que se vieron muy prometedores Sobre todo el de Mr. Cuphead Amok Don... 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 with... eh... Don't deal with evil No hagas tratos con el diablo Eh... sacaron The Sea of Thieves O... ladrones del mar Que es como un juego de piratas Y se ve padrísimo Sacaron Tekken Tekken, wey Tekken 7 Un juego de peleas Espero que no sea exclusivo Para que todos lo podamos jugar Mmm... Eh... sacaron al General Ram Para personaje de... de Killer Instinct Eh... mostraron gameplay de Black Into The One Y... pues es todo lo que puedo decir ahorita de este E3 Que... 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 que Dios mío Empezó muy... muy cerdo Dios, por qué es así En los E3 Eh... Warhammer Ay, no lo vi ese Es que fui a prender el agua Porque si no, no me baño Y pues no Halo Wars, Death Rising Step up the key Record Crackdown No, Crackdown no mostraron Pero sacaron un juego de cartas De... basado en el The Witcher 3 Que se llama Wends Y pues wow, sabrios Estuvo intenso este E3 de Xbox Pero bueno Ya saben que estas son todas las noticias Que pude dar de este E3 Eh... me pareció muy impresionante de Xbox Eh... fueron muchos juegos Sacaron la mayoría de las veces gameplay Y... muy interesante Muy interesante Eh... y pues Eso es todo, saurios Por mi parte Ya sabes que si te encantó Suscríbete si te encantó el video Y si no te encantó Coméntame en los comentarios Si me faltó algo o algo así Pues... tú dime Tú dime Y... pues... Puff Nueva consola Nuevos juegos Puff No mostraron Crackdown Yo creía que mostraron Crackdown Pero... Más indies Bueno, hasta otras, saurios Nos vemos en otro video de opinión De lo que sea Que... no voy a subir El de Ubisoft tan rápido Y el de PC Porque hoy es el de PC Y el de Ubisoft Pero si voy a poder Eh... Eso lo voy a subir más tarde Pero me voy a apurar Para subir el de Playstation El de Playstation O el de Sony Para que lo tengan Pues bueno, saurios Yo me despido Ah... y va a estar Cortana Cortana La... La IA artificial Va a estar Cortana Para el Xbox Y el Windows 10 Ya sabes, por Kine Y ya es todo Hasta otra, saurios Nos vemos en otro video De lo que sea Que ya me voy a la escuela Chao Roar spherical Pero no sé No se trata O no sé